Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El gobierno anunció las medidas de respuestas rápidas a llevar a cabo tras la explosión que se registró el pasado lunes en la zona comercial de la calle Padre Ayar en San Cristóbal, tanto para ayudar a los afectados como para regresar a la zona a la normalidad. Tras encabezar una mesa de trabajo en la gobernación de esa provincia, el presidente Luis Abinari informó que están evaluando las edificaciones que representan peligro para proceder a demolición y que se dispone de los fondos para calamidades para atender la situación generada por la explosión. Gracias amigos por esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.